Hola amigas, bienvenidas a mi canal, espero que se encuentren bien todas y bueno en este video les voy a mostrar un repaso del mes junio y espero les guste y si no se han suscrito puedan suscribirse y ponerle manita para arriba y ahora si vamos a comenzar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.